Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta sección off topic y en concreto de la serie de Marvel Movie Collection. Aquí tengo el paquetito que ya lo he recibido y que vamos a proceder a abrir de esta colección. Vimos el anterior vídeo en el canal, las figuras de Thanos y del cráneo rojo. Sabemos que una de ellas es Drax, porque lo vimos en ese pequeño avance que dan en todos los fascículos, pero la otra vosotros ya lo sabéis por la miniatura, yo todavía no sé quién será, así que si me acompañáis pues vamos a ver un poquito más al detalle qué nos depara esta colección. Así que venga, vamos al lío. Bueno chicos, chicas, pues aquí lo tenemos, esta aperturita. Aquí tenemos uno de los fascículos. que es ni más ni menos que Pantera Negra, Black Panther. Aquí le tenemos. Y el otro, pues como ya conocíamos o ya sabíamos, es Drax. Aquí está. Vale, vamos a retirar la caja. Fuera caja, vamos a tirarla por ahí. Eso es. Y bueno, pues aquí tendríamos estas dos entregas, ambas entregas, que vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a quitar y vamos a retirar la de Black Panther de momento. Nos quedamos con la de Drax, que es la que conocemos. Vale. Y vamos a hacer la apertura. Vamos a abrir, como solemos hacer habitualmente, para verlo. Disculpar el ruido. Este plástico hace muchísimo ruido. Ahí estamos. Fuera papeles. Y bueno, pues aquí tenemos la figura. Lo vamos a retirar también, pues para ver y darle un visionado al fascículo un poquito mejor. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Esta entrega número 14, Marvel Movie Collection de Marvel Guardianes de la Galaxia. ¿Vale? En este caso, pues tenemos aquí a Drax. Bueno, vamos a abrirlo. Y bueno, pues aquí estamos viendo un poco, a ver si podemos, porque viene un poco doblado, a ver si lo podemos enderezar un poquito para que no dé tanto reflejo. Bueno, pues aquí, como es habitual, un poco el índice de lo que nos vamos a encontrar. Vamos a ver que la película de la cual se nos habla es de Guardianes de la Galaxia. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, ahora veremos varios detalles. Black Panther, el siguiente envío, el nombre del personaje Drax, el actor es Dave Bautista. Y la película, pues de Marvel, Guardianes de la Galaxia. Aquí tenemos algunos datos de la peli. Aquí tenemos datos del personaje, nos habla un poco del personaje, nos habla de los cómics, de la aparición en los cómics. Nos da aquí una pequeña entrevista al actor, a Dave Bautista. ¿Vale? Y aquí, pues vamos viendo un poco ya todo el tema de la película, de Guardianes de la Galaxia. Nos hablan de, bueno, pues de detrás de las cámaras, de la relación con los personajes. Un poco, pues de todo lo que viene siendo el rodaje. La verdad es que son muy interesantes estos fascículos, siempre lo digo. Pero la verdad es que a mí me resultan súper interesantes. Y bueno, pues finalmente tenemos aquí un póster de Guardianes de la Galaxia. Que es la película de la que habla este fascículo. Y bueno, pues aquí tendríamos este fascículo de Drax. Vamos a ver la figura. ¿Vale? Aquí la tenemos. Bueno, pues son figuras que la verdad siempre lo comento, siempre lo digo. Que son figuras que tampoco es que sean la gran cosa. Ni estén súper detalladas, ni sean las mejores figuras del mercado. Pero, bueno, no está mal. No está mal. Aquí tenemos el certificado de autenticidad que viene con todas las figuras. Ahí, numerada con el nombre del personaje y demás. Y vamos a proceder a romper los celitos para poder sacar la figura. A ver, ahí estamos. Yo creo que con esos dos podemos sacarla. Sí, con esos dos podemos sacarla. Vamos a retirarlo. No está fuera. Y bueno, pues aquí la tendríamos. Bueno, pues la verdad es que es bastante bien. Bastante decente. Con los cuchillos. Ahí lo tenemos. Bueno, no está mal. Ha habido figuras que hemos visto por el canal que han estado peor. Y Drash, pues bueno, tiene este pequeño componente, ¿no? Que es el de los tatuajes de la piel. Que ya sabéis que está todo tatuado. Y bueno, pues dentro de lo que cabe, la simulación en la figura. Sin que sean los tatuajes los más detallados del mundo. Pero yo creo que dan el pego y que está bastante bien. Bastante decente la figura. Ahí la tenéis. Ya sabéis que aquí abajo, pues bueno, nos pone el nombre del personaje. Y una numeración. Sí, señor. Bastante aceptable esta figura de Drash. Bien, vamos a ir ahora con nuestro amigo Black Panther. Pantera Negra. Aquí lo tenemos con su fascículo. Vamos a abrirlo. Nuevamente disculpar por el sonido del plástico. Yo sé que a muchos puede resultarle molesto. Bueno, aquí tenemos la figura. Que en principio vamos a retirarla. Para ver un poco más al detalle este fascículo número 15. De Black Panther. Obviamente nos hablará. Ah, pues fíjate. Iba a decir, obviamente nos hablará de la propia película de Black Panther. Pero no. Nos habla de Capitán América Civil War. Que bueno, pues evidentemente creo que fue ahí la primera aparición. De este personaje. Vale, vamos a abrirlo. Y bueno, pues aquí tenemos un poco detalles de la figura. El siguiente personaje es Doctor Extraño. Doctor Strange. Vale, con lo cual ya lo sabemos para el próximo vídeo. Y bueno, pues datos del film. De Civil War. Como siempre datos e información del personaje. Las apariciones en los cómics y demás. La entrevista al actor. A este chat with Boseman. Vale, y aquí pues bueno, tenemos ya información. De la Civil War. Pues igual que el anterior fascículo. Pues el detrás de las cámaras. Datos del rodaje de la película. Aquí pues nos viene un infiltrado. Aquí nos viene Flash. Que se ha infiltrado en el universo cinematográfico de Marvel. La verdad es que no sé qué es esto. Publicidad de alguna tienda. Bueno, en fin, vamos a retirarla. El infiltrado Flash. ¿Qué haces aquí? Y bueno, pues aquí tenemos ya para finalizar el póster mítico de la Civil War. Ahí está. Y finalizaríamos el fascículo. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a ver la figura. Que la tengo por aquí. Bueno, esta figura, al ser toda negra, pues bueno, tampoco es que tenga mucho detalle, ¿no? Aquí tenemos el típico certificado de autenticidad. De Black Panther, en este caso, con la película en la que aparece Civil War y su numeración correspondiente. Vamos a romper los celos para poder sacarla de aquí y verla un poco mejor. Aunque, como digo, pues será una figura sin demasiado detalle. A ver ahí. Que salga, cuidado. No te rompas, Dios mío. Y bueno, pues aquí la tenemos. Efectivamente, pues una figura que, bueno, pues al ser negra, pues tampoco tiene un exceso de detalles. Ahí la estáis viendo. Pues el típico collar, ¿no? Con las marcas de la máscara, las uñas metalizadas un poco. ¿No? Y bueno, pues las míticas rayas que vemos en el traje del personaje. Nada, una figura muy simple, pero bueno. Bueno, obviamente no puede faltar Black Panther en la colección, ¿no? Lógicamente. Aquí vemos el simbolito del escudo del Capi. Y aquí abajo, pues tenemos el típico Black Panther. El nombrecito con el típico número. La típica numeración. Y bueno, pues este sería la figura. Bueno, chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hecho el unboxing de ambas figuras, de ambas entregas. De Drax por un lado, de Black Panther por otro. Hemos visto también los correspondientes fascículos. Que me ha sorprendido el de Black Panther. Porque precisamente hablaba de Civil War en lugar de su propia película, ¿no? Me ha extrañado. Supongo que hablarán de Black Panther en un futuro, en una próxima figura, ¿no? Que veamos también del personaje. Pero bueno, me ha extrañado, ¿no? Que no hablasen de la propia película, sino que hablan de Civil War. Bueno, también es lógico porque es la primera aparición que vemos en el universo cinematográfico de Marvel. A este personaje, ¿no? Así que bueno, pues también es lógico. Y nada más. Hemos visto también un pequeño avance del próximo número. Es el Doctor Strange. Así que nada, un pequeño spoiler, ¿no? Para el siguiente vídeo. Y nada más, chicos, chicas. No sé, decirme. Tenéis los comentarios abiertos, ya lo sabéis. Pues por si queréis, no sé, decirme qué os han parecido las figuras. Si os han gustado. Si no, ¿cuál es vuestro personaje de Marvel favorito? ¿Cuál es vuestra película de Marvel favorita? ¿En la Civil War? ¿De qué equipo sois? ¿Del Capi? ¿O de Iron Man? No sé, yo que sé, lo que queráis. O de Dragon Ball. O de lo que sea. Tenéis ahí los comentarios. Ya sabéis que muchas veces, pues, estoy yo pendiente de todos los comentarios. Y que luego le dedicamos ese vídeo de respondiendo a vuestros comentarios. Repasando todo lo que me dejáis en estos comentarios. Así que bueno, pues estáis invitados a participar. Y nada más. Daros las gracias, obviamente, por todo el apoyo que se recibe siempre en todos los vídeos. Que eso, pues, ayuda y motiva, pues, a seguir trayendo cositas. Y a seguir compartiendo con vosotros, pues, quizá, pues, colecciones que a lo mejor os llaman la atención. Y decidís, pues, haceros con ella, ¿no? Y nada más, chicos, chicas. Mil gracias. Y como siempre os digo, sed buenos. Sed buenas. Sobre todo, lo más importante. Cuidaos mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.